Hoy estamos en el restaurante Palo Grande de la ciudad de Envigado, celebrando los cuatro años de Emiliano, el motivo de Jack y los piratas del Nunca Jamás. Este restaurante es un restaurante que tiene una zona de ruegos para niños, entonces aquí los padres vienen con propiedad de acelerar el comprada de sus hijos. Y nos regalan un espacio donde podemos nosotros disponer de una pequeña decoración. Entonces, lo que escogimos fue ingresar por una portada como al mundo de los piratas de Emiliano. En este rincón vamos a recibir los regalos que nos van a traer. Y acá tenemos todos los elementos que les vamos a dar a los niños a su ingreso. Entonces, tenemos unos collarcitos, tenemos unas pañonetas, unos cintones para amarrar ya sea las espaditas o las flechitas. Y entonces ingresamos al salón, organizamos tres mesas para 30 adultos. Entonces, lo que hicimos fue repartir unas monedas, unas cabecitas de piratas de chocolate. Y ya en el baúl le llenamos de moneditas de chocolate. Son unas pequeñas islas con el cofre de Jack. Y así nos quedaron pues las tres mesas. Ahí instalamos. El niño quería su piñata, entonces también se le hizo su piñata a él de Jack. Y pues vamos a comer en la mitad del espacio. Al fondo, les instalamos dos rincones. Uno donde pusimos los regalos de los niños. En el piso colocamos entonces las rincones de los niños. Estas son las rincones de las niñas y los regalos de las niñas. Pues así se nos vio el fondo de este espacio. Y ya organizamos un tablón en forma de barquito, nuevamente, donde van los niños ya con sus bolsitas de dulces. La semejanza de la bolsita donde sacan los polvitos, los niños de Jack y los piratas. Luisita Puerta nos hizo en esta ocasión entonces la torta. Y los cupcake, que son como pequeños barquitos que están navegando. Y Jack está montado en su isla. Colocamos nuevamente el timón para que los niños se tomen la foto frente al timón. Y colocamos algunas calaveras para hacerle fondo a esta mesa de los piratas. Es así que nos quedó este salón. Vamos a mirarlo desde afuera nuevamente. Así nos quedó. Y a una vista más general desde acá. Nos quedamos en otro salón. Después de los niños. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!